La norma ISO 37001 es el estándar internacional para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno, entendiendo como soborno el intercambio de dinero, regalos o ventajas que produzca que la persona altere el desempeño de sus obligaciones en violación de la ley aplicable. En DGPRESS, para implementar el sistema de gestión antisoborno, hemos elaborado y publicado políticas institucionales de antisoborno, designación oficial de cumplimiento de un comité antisoborno, documentación del sistema, creación de medios de denuncias, buzones y correo electrónico, comprometiéndonos además a prohibir el soborno en la institución en las actividades que desarrolla, cumplir leyes vigentes, aplicables, requisitos de sistema antisoborno y código de integridad institucional, promover un clima que permita denunciar el soborno, implementar métodos para identificar, evaluar y prevenir riesgos, mejoras continuas del sistema antisoborno, designación y mantenimiento del rol de la función del cumplimiento con la autoridad, por el éxito del sistema antisoborno, políticas y normativas que prohiban la aceptación de regalos o beneficios de clientes o socios, tanto en procesos sustantivos o transversales, establecer régimen de consecuencias. Presupuesto comprometido con la transparencia. Presencia de la energía